Tenemos en línea a la consultora Analia del Franco, de por supuesto Analia del Franco, consultores que está en línea. ¿Cómo te va Analia? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Analia. Empecé el programa porque me llamó mucho la atención y me preguntaba, después de la derrota del peronismo en San Juan y de toda esta división, más la aplicación de la ley de lemas por primera vez allí, si el elemento paso, el elemento interno de las paso, vos crees que en internas muy convulsionadas y de mucha rivalidad es beneficioso en el término de la definición por la cual fue votado en su momento como ordenador y como democratizador de las internas o es realmente un arma de doble filo que puede llevar a una derrota a alguno de los que participa? No necesariamente, digamos, como que depende del momento, la situación y el espacio. Por ejemplo, el año pasado, perdón, el 2021, Juntos por el Cambio, le benefició. Porque, digamos, tenía varios candidatos en los pasos, sacó un caudal importante porque tenía varias bocas de entrada y, bueno, finalmente lo terminó beneficiando porque lo puso en un lugar como victorioso. como que es como, digamos, quizás es como una prueba más, ¿no? Claro, claro. Es una prueba más, es una prueba más que si estás bien posicionado, bueno, te puede salir bien. Claro, seguro, no. Por supuesto que además como elemento vos no lo criticás como elemento a las paso, sino también tiene que ver con la actitud que toman los elementos, los dirigentes que compiten en esa interna. Porque me pregunto que en San Juan, de ser el gobernador, el hermano del gobernador Uñac, va a terminar segura, va muy posiblemente en los pasos que se realicen en algunas semanas, puede llegar a salir tercero y puede ganar Gioja. y una cosa que también me pregunto era si como Patricia Bullrich a nivel presidencial está tomando tanta temperatura su campaña y directamente se está enfrentando mucho en estos últimos días con el tema de las universidades, con el tema de la seguridad en las calles, con el tema de las movilizaciones, es muy fuerte, saca un poco los pies del plato. Si la gente o los votantes de Rodríguez Larreta después, a través de esas pasos, la pueden llegar a votar o no. ¿Cómo lo ves vos? Claro, claro, efectivamente. Bueno, el corazón, digamos, depende también cuánto saque, ¿no? Realmente hoy ella está bastante acomodada en esa interna, ¿no? Está bien. Ah, bien. ¿La ves mejor que a Larreta? Sí, sí. Ah, mira. Sí, claro. Entonces, bueno, depende del caudal que saque en La Paz, por eso es como que también a los contrincantes lo que es importante es ganar La Paz con alto caudal de votos, porque es un efecto de demostración, sacar muchos votos, en La Paz se impone una demostración. Ha habido casos de dirigentes que sacaron regularmente en La Paz o que no hayan perdido, igual, digamos, el efecto de demostración que hacen a la gente, dice, uy, pero este no era que iba a dar caso Massa en el, ya ni me acuerdo qué año, en el 2015, ¿no? Sí, en el 2015. Pero este, como no iba a sacar un montón de votos, de caudal electoral y ahora sacó menos, bueno, y eso perjudica para la general. Entonces, la fidelidad del que vota por el espacio, el que te dice, voy a votar a juntos, volviendo al caso de Bullrich, voy a votar a juntos, te lo dice por partido, ese en general tiende a quedarse, porque es un voto más ideológico. Podría llegar a perderse el voto que, ahora volviendo actualmente, que diga, bueno, no, yo no quiero votar a una persona tan fuerte, prefiero a alguien moderado, lo vota a la Reta, después gana Bullrich y entonces podría ser que entonces en ese caso pase a votarlo a Massa. Claro, claro, pero este es el tema, me parece que con el tema de que se puede dividir el voto, o hay cierta semejanza, estamos especulando, por supuesto, entre Massa y Rodríguez Larreta en el votante, Patricia Bullrich esté buscando también el voto más fuerte, el voto también del desahuciado, aparentemente el voto medio desahuciado de Milley, que ha bajado mucho, aparentemente, en sus posibilidades, y en el caso de que ganaron Rodríguez Larreta, yo me pregunto si los votantes de Bullrich van a querer el voto de Larreta, o van a ir a Massa, no sé, ¿cómo lo ves? Y bueno, por eso, si gana Bullrich, por eso decimos que quizás puede moverse, derivarse, pero bueno, también nos estamos dejando afuera las campañas, porque después hay otra campaña, y bueno, habrá que ver qué se hace en ese momento y qué conviene, por eso es difícil especular con hipótesis hacia octubre, porque, ¿no? Digamos, una vez que pasa agosto hay que hacer otra campaña. Pa, hasta ahora, ¿cómo ves del panorama de las votaciones y de las elecciones que hubo en el interior? Vos ves que, ¿cómo se están desarrollando? ¿Hay alguna pereza en el sentido, dentro del peronismo, en el sentido de subestima, subestimó alguno de los votos pensando que ganaba el cómodo, y finalmente en algunas provincias no ocurrió, o no ganó por tanto, y a su vez, Juntos por el Cambio, tiene como medio adentro la elección en Santa Fe, y sin embargo hay mucho enfrentamiento entre Lozada y el candidato de Rodríguez Larreta, quien acusó poco menos que de narcotraficante. ¿Cómo ves? ¿Un nivel de subestimación, de certeza de antemano, o lo ves de otra manera? No, sí, yo creo que hay mucha tensión, especialmente, se ven Juntos por el Cambio, en los candidatos. Hay mucha confrontación interna que hace perder el objetivo de la general, digamos, del adversario que tienen del otro lado de su espacio. Y hay mucha tensión, ya se lo ve inclusive entre Patricia y Horacio, ¿no? Entonces eso sí que, absolutamente sí, eso como que perjudica, efectivamente perjudica, especialmente perjudica para captar nuevos electores que no son los de su espacio. Por ejemplo, Milley, ¿vos ves que el voto de Milley se va a despedazar, digamos, y ahí va a tener que ir ese votante a otro lado? Porque las elecciones en el interior marcaron muy poca adhesión a Milley, ¿no? Aunque es un fenómeno, claro, personal. Vamos a ver cómo va en la presidencial, pero ¿cómo lo ves vos? No, yo creo que él, la campaña es él, por eso a mí no es asombroso que no haya salido bien en las provinciales porque no tiene a nadie que, como se dice habitualmente, le labure el lugar, el territorio. Claro, claro. Es así. Entonces, es como lógico, también la gente no identifica, entonces lo tiene hiper identificado como el presidencial. Pero también él estaba medianamente cómodo antes de que se empezaran a ordenar los espacios, digamos, ahora más tradicionales, juntos, o la unión por la patria, y estaba como solo. Entonces, eso le permitía, bueno, la verdad es que generó un polo de, digamos, de intención de voto importante. Ahora se está amesetando, ahora se está amesetando, y bueno, ahí está el que sigue, digamos, siempre va a haber un porcentaje de aquellos que no quieren votar lo más tradicional, y que además siempre nosotros hemos tenido terceros partidos de 17, 15, 18 puntos, ¿no? Desde la UCD hasta el prepaso, todo, digamos, aquel que nace, medio que nace con eso. Ahora, decime una cosa, Analia, pero vos ves una cosa, digamos, vos que fuiste testigo, no te voy a remontar a la historia, porque si no pareciera que hablara, Analia Franco es una consultora muy joven, quiero decir. Total, total, claro. Totalmente. Es lo que leí yo, lo leí. Es lo que leíste, y después, tiempito atrás, agarraste la, 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 interpretaste y toda la, y empezaste a trabajar de esto. ¿Se dio alguna vez, en el tiempo que tenés de experiencia en esto, el hecho de una candidatura como la de Miley, donde piensa ganar, a ver, metiéndose en la cabeza de un candidato, un candidato piensa ganar, como Miley, sin importar que después no tenga ni siquiera casi representación en, en el Congreso, no le importa, lo importante es ganar y después hacer acuerdo, o uno piensa en general en, no, esperá, tengo que defenderlo esto, porque si no, no me voy a, no voy a poder meter ni una ley. ¿Cómo lo ve, cómo lo ve, general, un candidato? No sé, a mí me parece que es, hoy por hoy, para él tendría que ser al revés. Él hoy lo único que podría sacar es justamente representación en el Congreso, porque hay muchos que se lanzan a no ganar, pero a poder sacar, algún voto, votos como para tener representantes en el Congreso. Y Miley está en esa situación. No sé si es lo que él quiere, ojo, ¿no? No. Pero está en esa situación. Pero aporte, pero está en esa situación porque no, en las elecciones que estamos viendo, está bien, por supuesto, algunas son PASO, todavía no son generales, pero en Córdoba, por ejemplo, fue muy mal, digamos, saca muy pocos votos. Sí, pero hoy 16, 17 puntos tiene. Está bien, está bien, está bien, te puedo decir que... Sí, 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 porque la gente lo vota él. Claro, claro. La gente lo vota él, absolutamente. Sigue siendo un voto así. Sí, sí, la gente lo vota él. Después no sé si lo podemos poder lograr, si los que quieren votarlo, pues es gente que va a votar o no, porque a lo mejor es la gente más resistente que no va a votar. Si después empiezan las cuestiones de minucias del día de la elección, si tiene la boleta, esas cosas. En fin, son muchas, que tampoco te va a dar cuenta de una elección, pero hoy ese número 15 puntos lo tiene. Decime una cosa, ¿y cómo ves esta nueva configuración de Unión por la Patria que meses atrás o no tanto tiempo, tampoco atrás, se mostraba como una disperso sin hablar Cristina, con Guado de Pedro siendo con poca experiencia, esto con más ahí jugando en el medio y ahora parece haberse transformado independientemente de sus posibilidades electorales, quiero decir, pero como casi ejemplar en el sentido de tiene un candidato, lograron el consenso, van a la interna contra Gavois, que no es preocupante para más en el principio. Digamos, ¿cómo se produjo, a vos te parece, o por qué se produjo esa transformación? ¿Cómo es que hayas dicho que el horror junta con cualquier cosa? No me sale como es, pero este tema... Ah, el espanto, los une el espanto. Claro, claro, creo que el espanto fue muy útil en este momento. Sí, sí, sí. Y bueno, y además, bueno, porque me parece que... Yo entiendo que primó como una muñeca, digamos, política, electoral, bueno, el gesto está, vamos a ver si se puede conseguir consolidando y si es creíble para la gente, etcétera, etcétera, pero creo que fue una movida, una estrategia electoral importante y necesaria. ¿A vos te parece que también es un hecho, no sé si se remonta a otras situaciones iguales, pero que el candidato o el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, sea a su vez, algunos lo critican por eso, el candidato, el ministro de Economía, justo el arma más complicada del gobierno actual y sin embargo sigue siendo ministro de Economía y precandidato presidencial. ¿Lo complica o lo beneficia? Y en general, en general, uno así teóricamente, uno puede decirlo complica porque le deja muchos flancos, no sé si complica, le deja muchos flancos, pero también si es que medianamente, bueno, se logran algunas cuestiones, especialmente con las que tiene que ver con el Fondo Monetario, también le muestra como logro, bueno, si se puede mostrar como logro lo del Fondo Monetario, pero bueno, como situaciones, digamos, que resuelve, es realmente muy heterodoxo, realmente, no, se ha visto, no sé si no se ha visto, pero en una situación que se supone muy crítica, porque ha visto el ministro de Economía del Mundo que ha sido candidato a presidente, pero bueno, en una situación como más, pero menos sin inflación, no digamos eso, porque ponen que hay crecimiento, pero hay mucha inflación. Entonces, bueno, en esta situación uno se puede parecer como muy insólito, y bueno, tiene sus riesgos, tiene sus costos, y sí, efectivamente es más complicado, es muy riesgoso. Sí, bueno, alguna fuente oficial hace poquito me decía, ¿y qué querés, que se vaya del Ministerio de Economía, si llegamos a hacer un movimiento así, y ponemos a otro, la debacle sería total, ¿no? Este es otro problema. No, al contrario, yo creo que la oportunidad está en quedarse, el asunto es que pueda... Claro, claro, quedarse pero arreglar las cosas, claro, claro. Y respecto del otro voto, vos decís que la ves mejor, digamos, la estrategia de Patricia Ulrich de ser muy concreta, muy extrema respecto a otras consideraciones, a actitudes de gobierno que quiere volver a ser, ¿la beneficia, digamos así, frente a la moderación de la reta o no? Sí, la beneficia. ¿La beneficia? Sí, más que la beneficia, la gente apuesta un poquito más a eso, sobre todo en el interior del país. De ella, digamos, la reta es como, bueno, ahora hay que ver, porque bueno, está Morales, y bueno, si me hay Morales, no, ha tenido unos pies, pero, digamos, hay alguien del interior y él está haciendo una apertura, puede ser que modifique, pero por ahora lo que prima es el estilo de Patricia. Eso tiene que ver con la bronca, exclusivamente, no con esperar. Se habló mucho de que ahora tiene que haber programas y escuchar. ¿Te parece que la gente quiere un programa o de golpe se sigue manejando con sensaciones, según tus averiguaciones? No, no, la emoción siempre está primero, pero siempre, siempre. Bueno, empezamos la entrevista, decía, hablando de las PASO, vos a las PASO no le echás la culpa, digamos, tiene que ver con, es una estrategia que te puede beneficiar o no, según la manera que lo desarrolles y después cómo aceptes el voto del rival, digamos, de tu compañero, pero de frente, ¿no? Claro, es que ya uno no puede decir son peores o mejores, digamos, muy probablemente tuvo mucho rechazo cuando se instalaron las PASO. Claro, por eso. Muchísimo, muchísimo, porque, bueno, es un elemento más complicado, siempre es un paso más, es una estrategia más, porque ya después hay que hacer otra estrategia, ¿no? Sí, es, es, complica un poco, ¿no? Es que complica, pero, pero digamos, este, como que, sí, complica o pone más pasos en el, más pasos, valga la redundancia. Sí, claro, te entiendo. Más etapas, sí. Más etapas, sí. Más etapas. Pero, 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 bueno, una, así como están las cosas, lo importante sería, es, este, salir muy bien de las PASO, no, no decir, bueno, no me importa esto y después me van a votar, no. Tomarla como la definitiva. Analia, ¿alguna cosita que quieras acotar? No, no. Ah, todo muy bien, vos seguís la vida, la vida nos trata bien, tratemos de, qué sé yo, seguir adelante. Claro, sí, sí, exactamente. En medio, hay muchos elementos electorales novedosos en esto, ¿eh? La aparición de tipos como Millet, que no tienen problema, pero que no sabés si puede ganar sin nada, en los cambios en el gobierno, en el oficialismo, las figuras, hay, hay muchos, para mí es una etapa muy valiosa desde el punto de vista político, claro, estamos mal, pero, me parece muy curioso. Sí, hay muchos, sí, son muchos cambios, bueno, porque medio como que cambia la sociedad y cambia todo, es la base, ¿no? El cambio general, la de actitud, la relación de la gente con la política. Totalmente. Es así, tiene sus consecuencias. Analia, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dispensaste, para mí es un placer haberte entrevistado, muchas gracias. Igualmente, que tengan buenas tardes. Gracias, Analia Franco de Consultores, estuvo en Trabajadores y Empresarios.